Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El otro día os estuve hablando de esa isla más remota del mundo, esa isla misteriosa quizá de Julio Verne. Estaba en el centro de un curioso triángulo equilátero formado por tres formaciones de islas, por decirlo de alguna manera. Hay otro triángulo mucho más famoso, este en el océano Atlántico, y es el formado por Puerto Rico, Miami y las islas Bermudas, dando nombre a ese triángulo de las Bermudas. La verdad es que toda esta historia del triángulo de las Bermudas, como muchas otras, ya digo quizá, arrancan con cuentos, por decirlo de alguna manera. En el pasado siglo, más o menos a mediados del pasado siglo, algunos escritores y demás, o escritores de revistas, empezaron a mencionar distintas desapariciones que había en esa zona, como ya os digo, en esa zona de las Bermudas y demás. Pero luego, un poquito después, ya empezaron los escritores de ciencia ficción, de fantasía y demás, a muchos niveles, como Vincent Gaddis, que es el que dio nombre, digamos, a ese triángulo de las Bermudas. Fue el inventor, digamos, de ese triángulo de las Bermudas. Luego, posteriormente, Charles Berlitz, fue el que, bueno, empezó a darle todo el bombo con distintas historias, distintos libros, en los que mostraba distintas pruebas de todo lo desaparecido. Muchos de ellos se han demostrado que eran, bueno, fraudes por una u otra cosa. Pero ya digo que este personaje, el Charles Berlitz, fue el que, en realidad, le dio todo el bombo a esta zona, a este triángulo de las Bermudas. Daros cuenta que esta zona es una de las más transitadas, tanto marítimamente como aéreamente, del mundo. Una zona muy transitada. Entonces, el porcentaje que podríamos extraer en cuanto a desapariciones, de barcos, de aviones, accidentes y demás, en cuanto, digamos, el porcentaje entre el tránsito y los accidentes acaecidos, pues es normal. Incluso baja para otras partes del mundo, por decirlo de alguna manera. Hoy vemos como, misteriosamente, también siguen desapareciendo aviones y, bueno, naves, incluso barcos y demás en nuestros días. Hoy es más incomprensible porque hay unos medios tecnológicos con cajas negras, radares de distintas formas, que hacen prácticamente imposible que un aparato, un avión y demás, pues pueda desaparecer sin más. Y aún así ocurre, ya digo, en distintas partes del mundo. Daros cuenta que la principal base de esas desapariciones fueron, bueno, cinco aviones del ejército americano, norteamericano, que desaparecieron. Hay muchas historias en relación. Digamos que el capitán, por decirlo de alguna manera, de ese escuadrón, o similares, fue el culpable de llevarlos a... Bueno, el caso es que esos aviones nunca aparecieron y demás, pero ya digo, quizás es una zona, una vasta zona, grandísima, no solamente ese triángulo, sino eso. También una parte alrededor. Y, bueno, puede haber muchos tipos de desapariciones, se han dado miles de explicaciones científicas, posibilidades, ya digo, es una zona muy transitada. No hay, digamos, un porcentaje más elevado que en otra zona del mundo que sea tan bien transitada en cuanto a esos accidentes. Pero sí que, ya digo, hay que tener en cuenta eso, que muchas veces las historias, muchas veces nacen de eso, de cuentos. Escritores que inventan historias, tanto fantásticas, eso, afirmando ellos mismos que son fantásticas, como otros que afirman que son verdaderas. Ya digo, como este triángulo de las Bermudas, en el que este Charles Berlis fue el fundador del mito, por decirlo de alguna manera. Sí que hay, en esta zona, en esta zona de las Bermudas, hay otros misterios que desvelar, otras cosas que no son tan fáciles, quizás, de explicar, como esas desapariciones. Por ejemplo, hay un profeta moderno que es Edgar Cayce. Bueno, ya murió. Pero sí que era, digamos, considerado, incluso, como mejor que Nostradamus, por decirlo de alguna manera. Muchos lo llaman el Nostradamus moderno. Este personaje, daos cuenta, bueno, las particularidades que tenía, que incluso una grave enfermedad que tenía de joven, estando en coma, incluso que yo, no se sabe cómo, a su familia, a los médicos, a los demás, a curarse esa enfermedad, esa grave enfermedad, que, en principio, no tenía cura. Ya digo que, digamos, los alcances de la sabiduría, por decirlo de alguna manera, de este personaje, iban mucho más allá de las profecías, en las que muchas, bueno, como todos los profetas, de una u otra forma, las puedes cuadrar para, eso, para que parezca que son reales, o sea, son sucesos que puedes acoplar a sus predicciones y decir, pues, él dijo esto, hasta qué punto todo eso es real y todo eso es eso, querer hacer de, cuadrar el círculo y el cuadrado, por decirlo de alguna manera. Ya digo que hay distintas historias y este personaje, más o menos en el 68, 69, profetizó que se iban a descubrir, bueno, nuevas tierras, esas Atlántidas, empezaría, digamos, a alzarse el velo de nuestro verdadero origen, por decirlo de alguna manera. Curiosamente, en muy poquito tiempo, en toda esta zona de las Bermudas están las Islas Bimini. Pues estas Islas Bimini hay, digamos, hay, existe aún, aunque está deshabitado, había un faro, un faro de estos que hay en las costas para alumbrar a los barcos y demás. Este faro llevaba mucho tiempo, bueno, con unos habitantes que eran los que cuidaban el faro, los que lo atendían y demás, los trabajadores, pero ya digo, vivían allí. Pues estos, estos personajes, justo, poquito después, de Edgar Cayce, digamos, profetizar que se iban a encontrar nuevas tierras, esa nueva Atlántida, pues, desaparecieron. O sea, hubo una especie de luces raras, no sé qué pasó, aquella historia, hubo unas comunicaciones, el caso que de que mandaron a un barco oficial para registrar los posibles sucesos del faro, vieron que, bueno, allí estaba todo, nadie había robado nada, estaban las ropas, los utensilios, todo lo que hubiera de valor en el faro, menos eso, los fareros. Curiosamente, en esas fechas también, se descubrió esa misteriosa carretera de Vimini, que llaman, esa misteriosa formación que para unos, bueno, puede ser natural, para otros es artificial y que se encuentra entre, digamos, esos misterios quizá de la antigüedad. ¿Qué son estas misteriosas piedras de Vimini? Son en realidad un camino, una carretera de la antigüedad de que estas tierras estaban, digamos, en la superficie, el fondo marino estaba mucho más bajo en otras épocas. ¿Qué verdad hay en todo esto? ¿Qué pasó con aquellos fareros había algo o alguien que no estaba interesado en que nadie presenciara ciertas cosas o incluso esos los descubrimientos de esa carretera? Daros cuenta que en esta zona han aparecido distintas historias, o sea, al margen de esas luces raras y esos sucesos que hubo cuando desapareció, digamos, esos fareros, ha habido también desapariciones incluso de investigadores buceadores profesionales de estos que hacen investigaciones submarinas en los que habían visto lo que se llamó lo que se dio en llamar OSNIs, o sea, objetos submarinos no identificados, o sea, naves que en lugar de volar van eso, son submarinas y que son naves extrañas, son naves que no deberían existir, son naves que, ya digo, algún investigador incluso hubo pérdidas humanas en algún suceso, luego le cargaron toda la culpa, pero eso, este personaje decía que tenía pruebas de que ahí abajo había algo más que eso, lo que creemos por decirlo de alguna manera, pero ya digo, sobre todo a estas historias qué es lo que hay de verdad y qué es lo que hay de mentira, hay muchas cosas que evidentemente podemos dar datos como esas desapariciones de barcos, aviones, en los que, bueno, pues en una zona en la que es muy transitada y en la que hay siempre, o sea, todos los años hay muchísimos huracanes, muchísimas tempestades y historias de estas que ya hemos visto, muchas de ellas han nacido de ahí muchos de los terremotos, últimos terremotos que ha habido, por ejemplo, en las Américas, o sea, muchos, nacen muchos huracanes, nacen de toda esa zona, es una zona, ya digo, misteriosa, es una zona, digamos, cerca de los trópicos, es una zona en la que distintas historias aparecen, en las que unos personajes, bueno, se inventan cuentos diciendo que son cuentos y otros quizás también los inventan, pero también quieren darse como que son descubridores de algo, cuando en realidad son simples historias, son simples cuentos que se le puede sacar como a un lápiz la punta que queramos, pero ya digo, hay también misterios en esas zonas que quizás no sean tan fáciles de explicar, por decirlo de alguna manera, y bueno, muchachos, pues yo creo que ya hemos hecho un ratillo, hemos visto que hay zonas misteriosas en las que hay mitos, hay leyendas y hay sucesos quizás inexplicables, y bueno, muchachos, como siempre os cuento, yo creo que ya hemos echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tipo.